La crisis de la vivienda en España está causando serios estragos. La especulación inmobiliaria, impulsada por la voracidad de los fondos buitres, ha desatado una ola de gentrificación que está transformando nuestros barrios. Los alquileres suben de manera vertiginosa, forzando a miles de familias a abandonar sus hogares. Los desahucios se han convertido en una triste constante, dejando a miles de personas en la calle. Pero, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuáles son sus causas? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer para frenarlo? En este reportaje exploraremos la interconexión entre estos fenómenos, desentrañando cómo la búsqueda de beneficios desmedidos está destruyendo el tejido social de nuestras comunidades. Vamos primero con las cifras. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, siete de cada diez desalojos entre enero y marzo de este año se derivaron del precio del alquiler. Es decir, que el 73,1% de todos los desahucios registrados en el primer trimestre fueron de hogares de inquilinos que no pudieron pagar el alquiler. Esto equivale a 5.443 casos, que son un 12% más que en el mismo periodo de 2023. Cataluña, con un total de 1.870, es la comunidad autónoma en la que se practicaron el mayor número de desahucios. En el caso de los jóvenes, la subida del precio de la vivienda está retrasando la edad de emancipación. Según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, solo el 15,9% de los chicos y chicas de entre 16 y 29 años han logrado emanciparse, 7,3 puntos menos que hace una década. La edad media a la que se van de casa supera los 30 años, una edad muy por encima de nuestros vecinos europeos. En España se llevan a cabo 80 desahucios al día. De hecho, el pasado miércoles 24 de junio, desahuciaron a Zora, una vecina del barrio de Lavapiés que lleva viviendo desde 2014 en el número 31 de la calle Zorita y que desde hace varios años tiene problemas de humedad que su casero se ha negado a arreglarle. Está muy mal, muy mal. Toda muchísima humedad. Yo, niño, estaba muy mal. Los púdimos respirar siempre con el vento, ni con mi cor. Estaba cuatro años sufriendo, luchando. Ya. La especulación inmobiliaria juega un papel crucial en la subida de la economía. El precio de los alquileres. Grandes inversores compran propiedades esperando a que sus valores suban, inflando artificialmente los precios. Pero no están solos en este juego. Los fondos buitre, grandes entidades financieras que adquieren inmensas cantidades de propiedades a precios muy reducidos para luego venderlas a precios exorbitados, son los principales responsables de este problema. El pasado mes de marzo, los alquileres alcanzaron su máximo histórico. El precio medio del metro cuadrado en España se situaba en unos 13 euros. La cifra se disparaba en ciudades como Barcelona, con una alta tasa de turismo, donde el metro cuadrado rondaba los 21 euros. El precio de los alquileres ha subido más del 66% en los últimos 10 años, mientras que los sueldos solo han aumentado un 3,4% en todo este tiempo. Según un informe de ADECO, el sueldo medio en España en 2024 es de 1.920 euros, lo que significa que se supera con creces la cantidad que se debería de destinar a la vivienda, que habría de estar en torno al 30%. Expulsar a las vecinas que viven ahí para duplicar los precios, triplicarlos, convertirlos en pisos turísticos y generar que este barrio y toda Madrid siga siendo un parque temático a disposición de turistas, de fondos de inversión y de especuladores. Y nosotras desde el Sindicato Inquilina lo que estamos haciendo es defender, crear herramientas y apostar por una organización de base fuerte que defienda a estas personas y que cree algo, porque al final sabemos que desde arriba y desde las instituciones están del lado de los especuladores para que este sitio se convierta en un sitio en el que no podamos vivir y rompiendo familias, generando ruptura de comunidades, de lazos. Hace cuatro años, Isabel Díaz Ayuso se comprometió a combatir el precio de la vivienda en Madrid. Para ello, la presidenta anunció un plan para construir 25.000 pisos públicos que se distribuirían en más de 40 municipios de la región. Sin embargo, a día de hoy han entregado menos de 500. El pasado mes de marzo, el Ministerio de Vivienda aprobó el Índice de Precios de Referencia del Alquiler, un nuevo servicio para conocer los valores de referencia para el alquiler de una vivienda. El objetivo es que este sistema ofrezca más transparencia y sirva de base para controlar el incremento de los precios. Además de su carácter informativo, el índice marcará el límite de los precios del alquiler en aquellas zonas que se declaren tensionadas. En estas, los propietarios tendrán que limitar los precios, aunque los efectos dependerán de factores como el tipo de arrendador o el alquiler previo de la vivienda. Por ejemplo, en nuevos contratos firmados en zonas tensionadas, si el arrendador es un gran propietario, el precio del alquiler no podrá superar el máximo contemplado en el índice de referencia. Tampoco podrá superar el precio que se hubiese aplicado en un contrato anterior. El mercado del alquiler en estos momentos en Madrid es inaccesible para la mayor parte de las familias. Nadie podemos pagar un 50 o un 60% de nuestros ingresos en alquiler y esta es la situación que vivimos ahora mismo sobre la que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no hacer nada porque ha decidido declararse en rebeldía con la ley de vivienda, que sería la herramienta principal que tendría el alcalde y la señora Ayuso para rebajar el precio del alquiler, por lo menos frenarlo, ya han decidido no aplicarla. Para revertir esta tendencia al alza en el precio de la vivienda es crucial seguir implementando políticas de control de alquileres para limitar los aumentos desmedidos y proteger a los inquilinos. Aumentar la inversión en vivienda pública y social puede garantizar una oferta adecuada y asequible para todos.